Hola Camilistas, a nueve días del aniversario de nuestro gran único y repetible Camilo VI, voy a nombrar cinco de sus éxitos que duraron mucho tiempo en el número uno. El 12 de enero de 1980, la culpa ha sido mía, duró dos semanas. El 28 de julio de 1979, ¿quién será? Dos semanas. El 17 de marzo de 1979, el amor de mi vida, dos semanas. Y el 25 de marzo del 78, y no, cuatro semanas, ya vamos llegando a las canciones que más semanas estuvieron en el número uno. Porque Camilo VI fue muy grande. Estamos a un año de la efemérides, de la muerte de nuestro grande, único e irrepetible Camilo Blanes Cortés, compositor, escritor y grande, único, la voz hispana en todo el mundo. Jamás lo olvidaremos, y en el recuerdo lo tendremos. He hecho este vídeo especial, cortito, porque Camilo VI ha siempre sido grande y bonito. El amor nos lo ha entregado día a día. El amor nos lo ha entregado siempre, con cariño y precisión, en sus canciones, en sus músicas, en sus actuaciones, en vivo y en directo, porque jamás de los jamases ha abandonado un escenario. Siempre ha estado a una gran altura, sudando y llorando. Le gustó mucho llorar de emoción, porque se emocionaba al cantar cada una y una de ellas, de las canciones que cantaba y dedicaba a nuestros corazones. Camilo VI ha sido más de lo que creemos, porque Camilo VI nos ha ayudado en nuestra vida a vivir con alegría, con paz, con cariño, con amor, porque sentirlo a Camilo VI reflejaba todo un esplendor. Gracias, camilistas. Poco a poco llegaremos y convenceremos al mundo, que no hace falta, pero lo haremos, que fue la voz hispana más grande de todos los tiempos, porque empezar de la nada y llegar al estrellato no es fácil, camilistas. Solo lo hacen los grandes, solo lo hacen los que trabajan, y en un futuro tendremos siempre en la memoria al único, al grande, al irrepetible, Camilo Blanes Cortés, natural de Alcoy, nacido en Calle Isabel la Católica número 1 y llamado Camilo VI. Muchas gracias, camilistas, besos a dos manos, a todos ustedes, porque se merecen esto y más. Gracias a todos mis seguidores, gracias y mil veces gracias. Josefina Carmen Ferrer Navarro y Juan Carlos Pérez Egui JCPS, y yo que hay para ECM, desde la Catedral del Imperio del Primer y Último Romanticismo. Gracias a todos.